El bombero detrás de la colina Es porque estaba muerto Ya no se ni cual irle si Ya me pusieron en duda quien esta Si wey, estaba muerto Duramos mas aqui en los chistes que en el pinche Royal Cuéntate uno tu Riu Estaba un señor sentado en la silla Ese era mudo ya se corto wey Donde va a ser? La carnita asada Yo sugiero que caigamos en military base Lo veo bastante bien Juntos en la bandera Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Todos caminando Ah yo cantaba antes en la iglesia wey Podemos caer en esas Cabemos aqui si quieren Dale dale Y luego vamos por alla Para evitar cualquier motivo de error Para evitar cualquier motivo de error Tu seras del coro Ah bro, apachit Aqui te gustan los rpgs no? Enemigo entrando en el area Ya no, ya no soy tan devoto Vamos por ver Guzz cho Ya no El Señor El de la combi, ¿A poco era el de...? Si wey Todo moleteado Ahorita cheque mi cell wey Y apareció que se moquetearon uno en esa wey Lo dejaron como pambazo Otro wey No mames que un pambazo Si wey Y un pambazo ha sido el compa Super estupido, estaba ya de bueno Aquí hay uno Tengo movimiento A ver a ver Aguanta aguanta las carnitas ahí Vamos en camino ¿Compro? Se metió aquí adentro eh Va 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 Lo quita Son dos Uno te disculo eh Vale 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 Wey Llegaron para atrás eh Hijo de su puta wey Pensé que era el río wey Abatido Hijo de su perra madre Ah mira el mapachín quedo conmigo Excelente Buena 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 Aquí tenemos seria para comprarlo No se si me mueren Pero no se mueran eh Jajaja Ehhh Ehhh Fatality le hice Ah mira De agarrarme este escudo Que se ve precioso A ver Tengo balas de bazooka por si me alguien me gusta Aguasé Aguasé K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se me volvió la puerta, ahí es macizo, pero nada. Ahí te dejó una placa. Por ahí hay unas ventanitas, ¿no pueden ver por las ventanitas? No, güey, no puedo pedir mi kit de Maldonado por aquí. Chico, si agarra el helicóptero y hago de señal o no, ¿verdad? Yo digo que sí, güey. Porque ya está el espacio libre, ¿no? Sí, güey, jálate. Aquí tenemos a uno. Están cerca, están cerca. Están cerca, están cerca. Avanzando. Sí, agarra el helicóptero, güey. Mira, están arriba, están arriba. Allá de las montañas está el pino. Corre, roquero, corre, roquero. Ahí distráemelo, distráemelo. Vamos, voy a matar a un team, güey. Sí. ¡Ah, sí me tronaron! ¡Tengo movimiento! Ahí están en el camión, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. A ese se le llama trabajo al equipo. Le tomé el escudo, le tomé el escudo, güey. Ah, me mató, me mató. Árate para atrás. Fue tr investment. Llegó el escudo. Y revivan su compa, revivan. Sí, ya pelamos bananas. ¡Guau! Cuarto. ¡Cas! ¡Hajajajaja! ¡Todo bueno!